Buena o mala idea Hola mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y Asus nos ha mandado una super caja donde viene la Asus Zenbook 14X OLED y ese es el unboxing Si, Asus ha lanzado una nueva versión de su ya conocida Zenbook 14X se trae de la versión OLED llamada Space Edition algo así como edición espacial la caja es bastante delgada pero sin muchos detalles vamos a abrirla dentro de ella encontramos una cajita bastante futurista como si fuera una nave espacial de Star Wars y se ve bastante bonita en color plomo con hologramas por lo que vemos es que esta laptop llega procesador Intel i7 de 12 generación una pantalla de 14 pulgadas validada por Pantone entre otros el chasis es completamente de aluminio en color titanio y se siente bastante friecito además todos esos acabados son bastante profesionales pero además de todos esos gráficos que le implementa la Asus a todo su cuerpo pues para que así luzca bastante moderna trae una mini pantallita en la carcasa donde puedes visualizar una serie de animaciones además de poner la hora entre otros y hasta desactivarla detallito que no solo se verá siempre y cuando tengas la laptop encendida ya en la caja tenemos los clásicos manuales de uso y de garantía además trae el enchufe de carga el cual pues viene con puerto USB tipo C y tres adaptadores para que puedas conectarlo a cualquier toma corriente una vez encendida la laptop nos damos cuenta que la Asus Zenbook 14X OLED Space Edition trae un teclado retroiluminado donde la barra espaciadora es en color rojito además el botón de encendido y apagado tenemos también un mousepad bastante grande donde también puedes activar el teclado numérico la pantalla es de 14 pulgadas y lleva la tecnología de 2.8K con resolución de 2880 x 1800 píxeles OLED de estructura de 16 sobre 10 los colores son vibrantes y lleva 500 nits a fin de evitar esos fastidiosos reflejos y pérdida de brillo asimismo la Asus llega con Intel i7 de 12 generación como procesador principal Inter Iris X de tarjeta gráfica 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno por su parte a los laterales contamos con un puerto HDMI un puerto USB tipo normal dos puertos USB tipo C Thunderbolt el puerto jack para los audífonos y finalmente el lector de tarjetas para mi gusto desearía que hubieran más tipos de conectores pero es lo que hay la estructura es de 31.12 x 22.11 x 1.59 cm y pesa 1.40 kg ello con su batería que ofrece 63 WHS bien, yo estaré probando esta Asus ZenBook 14X OLED Space Edition durante algunas semanas y si te gustó esta información y unboxing dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!